Me mata lo que tienes puesto Míramela, lo que está debajo quiero ver Váyame un noticia en tu gesto Y yo puesto pa'l bellaqueo Pa' que dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el té toda Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el té toda Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesitas? Solo y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, como el ladis Hace cora, le pone curita Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un briga Parte figa Otra pose pide, sigue, no le da fatiga La noche es nuestra y pasarla bien a la meta ¿Dónde más quieres que te lo metes? Entrégate Entrégate Sin sentimientos, tajos, quítate Poco de fumar y ya me arrebate Y si otra noche nos volvemos a ver No sé Se le nota el gistro por fuera de los cargos Quiero una bellaca y un pargo Llegale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contigo Métale bellas con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo como el de todas Que te sorprendo ¿Pues yo?